Gente que también me cerró puertas y me escribió, yo sabía que tú podías hacerlo, ¿tú sabías? ¿Y por qué me dijiste que no? ¿Y por qué me cerraste las puertas si tú sabías que yo podía hacerlo? Y decimos, 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. ¿Qué es la que hay gente? Bienvenidos a otro podcast más de NPTE o no puedo, tengo ensayo. Porque últimamente la gente que me ve por ahí o me escribe y me dice, ¿ahora es NPTE o no puedo, tengo ensayo? Es como tú quieras. Si te gusta más NPTE abreviadito, pues le dices NPTE, si no, pues no puedo, tengo ensayo. So, bienvenidos a otro podcast más, ¿verdad? De lo que es NPTE. Si es la primera vez, obviamente, que tú estás viendo este contenido, pues aquí hay unas reglas bien básicas que todo el mundo tiene que seguir. Tú tienes que primero darle al botón de subscribe y una vez ese botón diga suscrito, ve a la campana y le metes un cabezazo. Para que entonces cada vez que yo suba algo, el push notification te llegue al teléfono, no tienes que estar preguntando. Segundo, te vas a ir ahora mismo, dale pausa, vas a ir ahora mismo, Instagram, NPTE TV. Ve, vas para allá, le das este follow, boom, le das follow a la cuenta de Yadiel Carrasco, que es esa cuenta, papi, esa es la cuenta mía. Ahí estamos subiendo un par de cosas de otras cositas que estamos haciendo. So, ve para allá, danos follow y obviamente, pues, suscríbete aquí al canal porque para que la vuelta siga creciendo, ¿me entiendes? Para poder seguir haciendo contenido para ti y para el que nos ve también, ¿me entiendes? Que está en otro lado. So, es importante que hagas esos pasos. Obviamente, tengo que agradecerle a la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen posible este podcast, ¿verdad? Que pueda llegar a las casas de ustedes o a los carros o a donde te dé la gana de verlo, ¿verdad? So, si tú tienes alguna idea de contenido digital, la que sea, tú vas a ir a esas páginas que acaban de aparecer ahí en pantalla, las vas a seguir y le vas a tirar por el DM y le vas a decir, mira, lo vi en NPTE TV, ¿qué vamos a hacer? Y ellos te van a decir, no, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Entiendes? Van, y ahí va a empezar la conversación y créeme que cualquier idea que tú tengas, ¿verdad? En tu mente, ellos la van a elevar como al 200%. Entonces, gracias familia, ¿verdad? Por hacer este podcast posible. Tengo, ¿verdad? De invitada hoy tengo una persona que, mano, si te soy bien honesto, yo la conozco a ella de un tiempo hacia acá. Yo creo que cuando empecemos a hablar ahora, ¿verdad? Y la conozcamos un poquito más, todo el mundo va a tener más o menos una idea de qué tiempo hacia acá yo vengo viéndola. Pero sé que, obviamente, ella viene dándole, dentro de otras disciplinas, tengo entendido que hace un poco de ballet. Obviamente, viene del año pasado a hacer unas giras que, pues, ¿sabes? Historia. Esa es la palabra que mejor describe lo que ella hizo. Muchos me la estaban pidiendo, después de la entrevista de Melanie, en los comentarios del YouTube, era como que, pero, ¿por qué no la traes a ella? ¿Por qué no la traes a ella? ¿Por qué no? Pues, aquí está. Para que ella, obviamente, la conozcamos un poquito más. Nos hable, obviamente, de esas experiencias que ella tuvo el año pasado con artistas a otro nivel. Y, pues, ver, ¿verdad? ¿Qué cosas va a estar haciendo próximamente? Yo quiero que, allá en sus casas, yo no sé si a la hora que tú estás viendo esto, pero allá en sus casas, exacto, ¡guam! Tienen que darle un fuerte aplauso. O sea, aquí en el estudio, yo necesito un arboloto cabrón ahora, a otro nivel. Aquí está conmigo, mira, Angélica Pérez, ¡claro que sí! ¡La maquinita! ¡Sí, señor! Ahí está. Dímelo, ¿estás bien? Todo bien. Mano, qué bueno tenerte. Yo creo que nosotros habíamos hablado, yo no me acuerdo, va a tiempo, va a meses, que yo te había tirado, no sé si te acuerdas, como que mira, quisiera tenerte en el podcast, porque la gente te está pidiendo, no sé qué, ta, ta, ta. ¡Ah, pues, dale! Y dale fue, que han seguido pasando cosas, y obviamente cosas que uno no controla, porque, este, ustedes no pueden parar, yo no puedo parar. Pero yo quisiera conocerte un poco más. Yo te conozco, obviamente, desde lo que fue, ¿verdad? La gira de conciertos que tú hiciste con Bad. Desde ahí yo empiezo a verte a ti en las redes sociales, la gente empieza a subirte. Pero tú tienes un background, o sea, tú comienzas en el baile, ¿en dónde? ¿Y cómo? Mira, pues, yo empecé en, porque yo soy de Cabo Rojo, yo vivo en Cabo Rojo. ¡Era, diablo, en serio! So, yo empecé bailando en Mayagüe. Ok. Y empecé bailando ballet a los tres años. Ya. Desde chiquitita me pusieron en ballet, porque para los deportes no era malísima. ¿Pero hiciste deporte? Mira, una vez, una vez me metieron a jugar baloncesto, porque... Ya. ¿Sabes que a veces para los torneos se necesita cierta cantidad de jugadores, porque si no las tienes, pues no puedes jugar. No puedes jugar, te descalifican. Pues, como mis amigas jugaban, me dijeron, ah, ponte el uniforme, nena, y te sientas ahí, como que no tienes que hacer nada. Y yo, no voy a hacer nada, tú me sientas ahí y no voy a hacer nada. Ah, pues, en un juego me pusieron a jugar. ¿Y qué jugabas? ¿Sabes qué deportera? Ah, tú límites. Pero malísima. ¿Pero eres una porquería o eres más o menos? No, malísima, malísima. Yo soy malísima en todos los deportes. Yo creo que lo único que he dominado es el beach tennis, que lo empecé hace poco. Pero eso está pegado ahora. Y ahora está pegado y como que es lo que puedo manejar y tranquilita. No me ponga... ¿Se te hizo fácil aprenderlo? Pues, yo por lo menos lo veo de afuera. ¿Las reglas de esos cómo son? ¿Eso es igual que el tenis normal? Yo no sé mucho de eso tampoco. Pero yo, mira, yo juego en la playa y me divierto, olvídate. Ella le da la bola. Yo sé que hay que darle la bola y que caiga dentro de la canchita. Ya, entonces me estás diciendo que tú eres... Ya lo de Cabo Rojo. Pero yo soy de Cabo Rojo. Yo no sabía eso. Yo te hacía a ti como, qué sé yo, guaynabo, ariametro. No, yo me mudé hace como un mes acá. ¿Y en Cabo Rojo en qué? O sea, ¿en dónde tú empezaste a coger baile allá? No, en Cabo Rojo no. Yo empecé en Mayagüe. Se llamaba Ballet Jazz. Ok. ¿Y eso existe todo actualmente? Ballet Jazz de Mayagüe. No. Bueno, empecé a los tres años bailando ballet solamente. Ya. Después como que me dijeron para que empezara a coger clases de lo que era jazz, moderno, y pues como que me fui moviendo. Cerró esa academia y de ahí me moví a otra. Ok. Que fue a Western Ballet, donde estaba Melanie también. So, y tú no... Ok, espérate. Y antes de Bad Bunny, toda esta vuelta, ¿tú no conocías a Melanie? En Bad Bunny sí. O sea, yo la conocí en Mayagüe. Por eso, por eso, antes de Bad, ¿ya tú sabías quién era ella? Sí, sí, ya yo sabía quién era ella. Ah, qué cabrón. Pues nosotras cogimos clases en Mayagüe juntas. Hicimos, yo no sé ni cuántos shows juntas. Después ella se mudó para San Juan y pues obviamente yo me quedé por acá. Claro. Después que se me dio esta oportunidad de la gira, pues ahí fue que nos volvimos a encontrar y volvimos a pisar el tarima juntas. Ok, y entonces, ¿tu sueño dentro del baile qué era? O sea, ¿a qué tú aspirabas? Pues mira, la realidad es que como que, como yo empecé en el ballet, siempre me encantaba como que, yo siempre quería competir en ballet. Ya. Y lo más que me gustaba además del ballet era el contemporáneo. Como que era lo que me ayudaba a expresarme. O sea, a mí me encantaba demasiado. Eso me mantuve en esas dos. Y literalmente yo lo que quería era, me encantaba hacer los shows. No Cracker, lo hice 25 mil veces. Hice Black Swan. Este, hice un montón. Ok, time out. Yo soy medio brutito en esa área de lo clásico, ballet, toda esa vuelta. Cuando uno va a hacer audiciones para este tipo de, ¿cómo se le llama eso? ¿Son producciones o cómo se le llama? ¿Eso cómo se le llama? ¿Son musicales? Este, no, es normal, como un show. Un show. Un show. El Nutcracker. Yo he visto que, por lo menos en ballet, es como que hay que escoger a la bailarina principal, a esto. O sea, los casting siempre fue algo que a ti te gustó. Pues realmente, como yo estaba en la academia, ahí era como que, como se dividía en niveles. Ajá. Este, pues era dependiendo como que la, qué sé yo, la que la coreógrafa viera, que le metía duro. Pues, a ver, va a ser la principal. Eres tú. Entonces, ustedes dos van a hacer la otra y así. Como que así. Y cambiaba, como lo hacíamos todos los años, diferentes shows, pues, cambiaban entre... Y en algún momento fuiste como que la principal de algo. Sí, yo hice el cine negro. Black Swan. Yo fui la HC Show, estuvo brutal. Yo fui la de negro y estuvo brutal. Hace par de años. ¿Hay presión? O sea, cuando te dicen, ok, esto es Black Swan, ok, el Black Swan eres tú. Sí, horrible. Entonces, White Swan era una tipa durísima que yo decía, diablo, yo tengo que meterle. Como que yo tengo que meterle y ella era bailarina, era bailarina de ballet. O sea, el típico bailarina de ballet que era flaquita, como que literalmente con los bracitos así flaquitos, blanquitas, extensiones, los pies así. Y te da, ok, porque hablando de Black... Digo, yo vi Black... Esto es lo mismo que la película. Pero básicamente se crea como una historia, pero en... Similar. Ajá, con el baile. Y ser el Black Swan te da como más libertad al momento del movimiento, me explico. El ballet, pues, obviamente, tú tienes que tener, pues, se baila de una manera. O sea, ¿te da más libertad eso? Como que tú ser la mala, como que de la vuelta. Pues, no es que me da tanta libertad, porque era como que tengo que hacer la coreografía, como es. Ya. Y ella como tal, o sea, era como bien, como bien fuerte. O sea, yo tenía que estudiarla. Exacto. Y literalmente como que cachar todo. O sea, las caras eran bien fuertes, los brazos tenían que ser como que bien... Que yo pareciera una... Un swan. Un swan. Pero malo. O sea, estuve ahí un poquito difícil, pero se lo veo. Porque será que siempre ser malo en algo es como que mejor. Pero a mí me encantaba, como que la blanca yo decía, ay, qué aburrida. A mí me encantaba la negra. La mala. O sea, lo malo siempre llama... O sea, por alguna razón es como que no, yo no quiero el papel del bueno, yo quiero el papel del cabrón. O la cabruna que va a ser, ¿me entiendes? Y otro show que era como que así también fue Drácula. Drácula era de vampiros. Y yo me la vivía. Era como con sangre. Era como yo soy un Drácula. O sea, a ti te gusta como que esa... O sea, en la escuela como tú eras, ¿tú obedecías? O tú eras media... Ah, ya está, a veces por ahí el flow. Exacto, esta es la primera a apretar lechón, yo sabía. O sea, tú eras media... Era un poquito mala. No, era mala. Es que era muy imperactiva, como que yo no podía estar así sentada cogiendo clases. Sí, como que hyper. Sí. Pero yo creo que eso es algo del artista, o sea, digo, no era que yo me portaba bien mal, porque yo no era de los bien malos, pero mano, a mí se me hacía bien imposible estarme quieto en un salón. No, yo no podía. O sea, no hay forma de... Mínimo voy para el baño, o sea, es algo. Entonces, como que a mí me gustaba ser la líder. Yo quería que todo el mundo me hiciera caso. Como que, ay, vamos a hacer esto, por favor, vamos a hacerlo. Y yo reunía a mi grupito de amistades y siempre lo haciendo. Y tú tienes poder de convencimiento. Esto se jodió. Esto se fue. Yo no te he hecho ni cuatro preguntas de las que tengo aquí, para que sepas. O sea, porque usualmente si te gusta ser líder, por lo usual un líder tiene que tener palabras, ¿sabes? Poder de convencimiento. Sí, sí. De alguna forma u otra. Sí, pero es que yo soy bien genuina. Ya. Yo soy súper genuina. O sea, yo era como que lo que yo sentía que era, pues yo lo decía. Ok. Entonces, hace toda esta vuelta allá en Mayagüez, ¿verdad? En Mayagüez. Hace toda esta vuelta en Mayagüez, ¿qué sigue? O sea, es... Pues después de... Yo me fui de esa otra academia y empecé... En esa misma academia cogí clases de ballet, jazz contemporáneo, de todo este... Cogí hasta clases de flamenco una vez. Y ahí empecé a coger un campamento hip-hop. Y me encantó. Como que yo decía, esto me gusta porque era como que todo lo opuesto al ballet. Porque el ballet era línea todo el tiempo. Sí, ahí puede ser la mala. Entonces, como que hip-hop yo podía, mira, soltarme y hacer lo que me diera la gana. Los pasos no tienen que ser de cierta forma. Exacto. Como que tenía un poquito más de libertad. Claro. Y me encantó. Pero como que en esa academia no daban clases de hip-hop. Era como que ballet y ya. Y no recuerdas con quién fue... O sea, quién fue tu primer maestro. Ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya lo que... Nada, si lo estás viendo, tú comenta aquí abajo y ya. Él sabe que yo lo conozco. Él sabe que yo lo conozco. Era un maestro. Triñito alto, bien alto él. Ok. Este, anyways, tú fuiste mi primer maestro. Claro que sí. Un aplauso para ti porque la encaminaste. Exacto. Coger clases en este campamento. Obviamente en la academia donde tú estabas pues era todo clásico. O sea, como que jazz, ballet. No había nada de esto. O sea, te gustaba. Pero ¿cómo te hiciste entonces el brinco? Ah, mira, me voy de aquí. Pues después trajeron a otra coreógrafa que se llama Elizabeth García. Claro. Y empecé a coger clases con ella. Entonces ella tenía un grupito municipal. Y pues cuando yo me fui como que de esa academia, yo dije, pues me voy a ir a hip hop. Pero fue bien difícil porque, o sea, las primeras prácticas eran terribles para mí. O sea, los gritos no paraban. ¿Por qué? Porque el hip hop es tan fuerte y yo vengo de ballet que era como que todo lo opuesto y se me hacía bien difícil. Entonces como que, qué sé yo, me tiraban un pase y yo quería hacerlo como que esto va en la línea. Y se me hacía bien difícil. Obviamente en el ballet tú tienes también que tener postura. Todas esas cosas como que en el hip hop hay como una regla no escrita de que tú puedes como que doblarte. Es un poquito más de libertad. Es un poquito más de libertad. Eso se te hizo complicado. Se me hizo bien difícil. Pero como era algo que me gustaba, yo seguía ahí, ahí, ahí. Hasta que... Y tú piensas que por eso es que hay mucha gente que quizás no brinca o le da miedo porque, vamos, no todos. Hay gente como tú que lo hace. Pero hay gente que dice, hermano, yo soy, qué sé yo, un duro en lo clásico, pero no me atrevo a bailar urbano. Sí, 100%. Eso tú crees que es una como que algo que no los deja. Me da un poquito de miedo porque como es algo completamente diferente, como que al principio, obviamente a mí me daba miedo y yo decía, diablo, yo voy a parecer una loca. Exacto. Yo voy a parecer una loca bailando. Y parecía una loca bailando. Al principio, horrible. Y todavía. A veces yo voy a clases que estos nenes dan y horrible. Y nada que ver. Pero uno aprende cosas todo el tiempo. So, empezaste, cogiste clase aquí con Elizabeth de hip hop. Esto todavía es que este, Mayagüez. Ajá. En Mayagüez. Me quedé ahí en Mayagüez. Entonces, luego comencé la universidad. Me salí del baile. Me metí a cheerleader como por dos años. Ok. Lo que era. O sea, tú no sabías nada de cheerleader. Yo nunca había cogido cheerleader. Ni gimnasia. Y por qué entraste. Pues, como yo estudiaba en la Intel. Ok. De San Germán. Y allí había cheerleader. Y ellos me dijeron. Nena, con esa estatura. ¿Tú nunca has cogido cheerleader? Y yo, no. Nunca. Es que es verdad. Tú tienes como la estatura para. Tú eres de estas obligadas. Yo no sé cómo le llaman. De esas que. Flyers. De las flyers. Horrible. Mira, a mí me tiraban. Yo me di unos matas también. Pero me tiraban. Que yo. Y hablaba con Diosito un ratito. Y después bajaba. Sí, una oración. Papá Dios. Exacto. Gracias por todo. Y bajaba. So. ¿Qué diferente hay entre el baile y el cheerleader? O sea, te lo pregunto porque hay mucha gente. Y a mí me pasaba. Yo te voy a. Te voy a hacer bien claro. Yo veía el cheerleader y yo decía. Mano. Está chévere. Pero. No lo encuentro el fondo. Porque tú. ¿Qué diferencia hay entre el baile y el cheerleader? ¿Qué es más complicado quizá? Ha hecho el cheerleader. ¿En serio? Demasiado. ¿Por qué? Demasiado. Es que los skills de cheerleader son. Son. Son bien difíciles. Bien difíciles. Que yo. O sea, yo lo hacía porque yo me tiraba a lo loco. Como yo decía. Pues si me caigo. Pues me caí. Pero. Eran bien difíciles. Uno tiene que estar bien apretado. Entonces. Yo no cogí base de cheerleader. So. Yo no sabía nada de cheerleader. Y a mí me tiraron ahí. En un equipo. Mira. Así se hace. Tienes que apretarte. A mí me dijeron. Tú. Te van a tirar para arriba. Y tú apriétate. Y una los pies. Y no los separes. Y yo literalmente lo que hacía era quedarnos así. So. Desde el primer momento. Tú fuiste. Fue como que. Vente. Sí. Eres flyer. Sí. Como que. La primera experiencia fue. Mira. Te voy a tirar para arriba. Te voy a hacer así. Tú vas a mantener los pies pegados. Y te vas a apretar. No hagas más nada. Y yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Me entiendes ahí. Como que bien quieta. Pues dale. Yo voy a hacer. Hacho. Mira así. Las nalgas trinca. Yo estaba así. Y después. Como que le fui cogiendo el swing. Este. Pero. Y tú haces de estas jodiendas que las tiran. Y dan como 500 vueltas arriba. Pues yo hacía una. Ya. Una y. Bien asustada. Y cuidado. Y bien asustada. Qué duro. Es que yo siempre he visto eso. Yo digo. Manos. O sea. El riesgo que hay también. Vamos. Yo he visto competencias de este. I see you. Todas estas cosas que hay por ahí. Y hay un riesgo cabrón. En tirar la gente para allá. Yo. Yo me llegué a caer. Había. Era un nene. Entonces. Hay una nena aquí parada. Derechita. Ajá. Y yo estaba encima de ella. Como. Como aquí. Como si fuese el caballito. Pero aquí arriba. De ahí. Ella me hacía así con los talones. Y yo me tiraba para atrás. Y se supone que me cacharan en una canastita. O sea. Estamos hablando de. Dos personas. Y yo arriba. Si una pirámide. Ajá. Entonces yo cogía fuerza. Para tirarme para atrás. Para que me cacharan. Ah pues. Me tiré para atrás. Cuando miro. No había nadie. Ni madre ni nadie. Algarete. Estaba el piso de Chilidel. De espalda. De espalda. Yo. Yo no me acuerdo ni como yo caí. Yo sé que yo caí como. Como una goma. Yo caí como una goma. Me viré toda. Y me quedé así en el piso. Y yo. Pero déjame respirar. Y ese fue tu final de Chilidel. Ese fue tu final de Chilidel. No. No fue mi final. No fue mi final. Pero yo. Ahí. Ahí fue que yo dije. Usted tampoco. Hubiese sido el mío de una. Para el carajo. Mierda joder. O sea. Tirarme de ahí arriba. Y caerle en el piso escocotado. Con la espalda jodida. No. No voy. Yo quería matar al nene. Y ese nene. ¿Y todavía lo conoces o no? Sí. ¿Sí? Saludito para ti. Saludito para ti que me dejaste caer. Mira. Pero eso pasa en verdad. Eso pasa como que a veces uno se envuelve. O a veces como. Qué sé yo. Hay una pirámide. Se cae todo el mundo. Y eso es. A meter manos a ver. Sí. A ver dónde te agarro. ¿Quién se puede salvar? A mí me han agarrado hasta del Likra. Pero no te vas a caer. No te vas a caer. Como que lo importante ahí de Chill Leader es nunca tocar el piso. Y entonces ahí competiste. O sea, llegaste a competir. Llegué a competir en mundiales en el 2018. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me gustó. Pero lo más que me gustó yo era la partecita del baile. Porque el Chill Leader como que tenía sus skills de Chill Leader. Pero en el medio casi siempre hay un bailecito. Esto tiene como una rutina. Como una secuencia. Ajá. Es una rutina. Explícame. Porque yo de verdad. Es una rutina. Es como que, qué sé yo. Todo el mundo empieza así. O sea, tú bailas. Haces como que un... ¿Cómo le llaman eso primero? Que uno hace como las jodiendas estas que pegan a gritar cosas y... No, porque eso es universidad. Ah, ya ves. Eso es universidad. Ves. Pero me entendiste. No sé cómo se llama. Sí, sí. El... Sí, sí. Qué sé yo. Si son los Hawks, pues... Oh, no sé qué. Exacto, exacto. Eso no se hace en las competencias. No. ¿Tú entras directo a qué? Entras directo como que al matre y qué sé yo, como que empiezas tu rutina. Ok. Y qué sé yo, este... La primera rutina te paras así, pa, 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 y todo el mundo hace un Hans. Hans es como que te agarran así. Y después de eso pasa a otra, a otros skills de cheerleader, qué sé yo, una vuelta. Pirámide. Este, perdón. Este, ¿cómo se llamaba esto? Tirarte pa' allá arriba. Ajá. Ajá. A mí hasta se me olvidaron los nombres. Te tiraban pa' allá arriba y después como que en el... Eso era casi siempre el final, el bailecito. El final era el baile hasta que... Esa era la parte favorita tuya. Esa era mi parte. Yo creo que yo estaba ahí... ¿Y por qué era favorita? ¿Por qué es el baile o porque se estaba acabando y te podías ir ya pa' acá? Yo creo que era una mezcla entre los dos. Como, estos son los últimos, vamos a darle, estoy en el piso. Sí, porque en verdad se me hizo bien difícil porque yo no cogí nada de cheerleader, nada. O sea, yo no sabía nada. Si tú no tienes la base esta de... Yo no tenía la base. Ni gimnasia tampoco. Ni gimnasia. Era horrible. Entonces yo tenía que hacer, este, backflips. Yo cagadísima, o sea... ¿Y ahí los aprendiste? Yo hice el fitflap. Ok. Que era con las manos. Sí, que el fitflap en la vuelta poniendo tú misma las manos. Ajá, poniendo las manos. Pero sin manos, ha hecho no. Me asustaba demasiado. ¿Tú sabes qué, cabrón? Yo una vez intenté hacer eso cuando tenía, no me acuerdo, como 16 años, 15, en el matre de mi casa. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Yo brinqué y di la vuelta y caí de pecho en el matre y me asfixié. Debo ir despedida de cheerleader. No vuelvo a hacer un maldito backflip. A mí no hay Dios que me haga hacer eso. No hay Dios, no hay manera. Yo vi tantas caídas haciendo backflips de frente, cayendo de rodillas, caían así, se raspaban toda la cara con el matre. Porque, pacho, horrible. Yo lo hice, papi, yo pensé. Yo lo hacía cuando alguien me espoteaba y le decía, agárrame que yo sienta y me agarraba la camisa y si yo no sentía que me tenía la camisa agarrada así, bien fuerte, yo no lo hacía. O sea, no había confianza ahí. No. A mí me pasó eso, hermano, horrible. Yo te lo juro, yo dije, voy a morir porque caí con el pecho. ¡Pam! Y bueno, cero baile. Y dije, ¿sabes qué? Ahí se quedó. Sí, tranquilo. Yo me quedo jugando backflip. ¡Pam! El baile está cabrón, es en el piso. So, ¿cuánto estuviste ahí en el cheerleader en años? Estuve como dos años, yo creo. Dos años. Y después de eso que todavía estabas allá, bueno, o sea, tú estudiabas en San Germán. Sí, pero el equipo en el que yo estaba era en Caguas. Ah, porque tú estuviste en un equipo de cheer también aparte. Sí, yo estuve en un equipo aparte, no era universidad. ¿Y cómo se llamaban? Xtreet. Ay, yo sé quiénes son, diablo, Xtreet. Tú estuviste en Xtreet, pero ¿para qué año? Bueno, yo competí en el 2018. ¿2019, por ahí? 2018, 2017. Diablo, pero Xtreet es un grupo que lleva años, porque yo vengo viendo eso. Pues yo subía... Xtreet para bien Caguas, a ser los más duros, ajá. Yo subía de Casita, Caguas Rojas, a Xtreet, yo creo que como dos veces en semana o tres. ¿En semana? Los domingos eran oficiales para Caguas. Para Cheerleader. ¡Guau! ¡Mierda! ¿Y ya tú guiabas para eso? No. O sea, guiabas, pero me asustaba un poquito, porque como bajaba el mismo día... Claro, y de noche. Ajá, y después de las prácticas uno sale cansado. Mami no quería que yo bajara sola muchas de las veces. Pero yo tenía un grupo, o sea, tenía una amiga y un amigo que eran de West también, que fueron allá. O sea, a veces como que nos íbamos los tres minutos. Sí, carpooling, vámonos. Exacto. Y por ahí nos íbamos, pero... Ya, pues eso son ganas de hacer cheerleader, oíste, de Caguas Rojas para Caguas. Experimentando cosas nuevas. El que no tenga ideas, nos vea de otros países, qué sé yo, a lo mejor para ustedes es poco, porque hay países que, qué sé yo, tú tienes que darle cinco, seis horas. O sea, pero aquí, dos horas y media, en Puerto Rico es un montón. Después de eso, cogí una... Me fui para Fire, que es en Bayamón, y ahí cogí un par de clasesitas también, como que un par de prácticas, pero esa era más lejos, pues era en Bayamón. Sí, exacto. Es como que, diablo, ¿cuánto es de Caguas Rojas? Más o menos, como tres horas. Como dos horas y media. Jablo, deja de eso, papi. ¿Dos veces en semana igual? Sí. No, papi. Dale, dale dos horas y media ahora dos veces en semana, con lo cara que está la gama. Sí, ahora está difícil. Con lo cara que está la cosa aquí, dale. Dale para allá, dale. Vete, vete, dale. Sí, de Caborropa vayamos, dale. Yo te invito a que le des. So, tuviste ahí un par de tiempos. ¿Cómo llegas entonces acá, por los grupos de Chile, llegas al área metro? Pues, ya yo había cogido clases. Yo bailé en baile conciertos, como que de mi misma academia en Mayagüez, a veces subíamos para acá. Ok. Y llegué a bailar chiquitita, Nosecracker también, de Angelito. Este, en Vale San Juan, vale conciertos. So, ya yo sabía como que de acá. Este, pero después de eso que termina el cheerleader, ya yo estaba como que media down, como que no. Era un momento que yo decía como que ya no quiero bailar más. Siento que no voy a hacer nada. O sea, pero no quería o hacer cheer, o bailar. No, no quería como que bailar. Ok. Porque yo decía, diablo, como que estaba bien del canal. Estaba bien del canal. Pero empecé a coger clases como que acá en San Juan. Cogí mi primera clase con Senai y Tony. No lo hagan nunca. O sea, ¿esa fue tu primera clase acá abajo? Sí. Pero tú, ¿me entiendes? Tú te tiraste ahí y al garete. Yo me fui al garete. Senai. Y yo, yo dije, en verdad, después de esa clase yo dije, no, en verdad, yo no voy a bailar. Estuvo cabrona. Bueno, es que imagínate. Es que Senai, fue Senai, entonces fue un estilo como bien diferente, como, era una canción en inglés. Yo ni me acuerdo de esa canción. Pero era horrible. Horrible, horrible. La pasé. La pasé fea. Pero también cogí tu acerté. Yo saben esto, yo saben esto. Tú nunca le has dicho como que, diablo, mi primera clase fue con ustedes y fue un fracaso. Yo creo que eso es lo que he mencionado, pero nunca, nunca los he mirado y les he dicho, ustedes saben que ustedes me trastornaron un poquito en mis inicios. Que por poco yo no estoy aquí. Literal. ¿Entiendes? So, diablo, con Senai y Tony, tu primera clase. Sí. So, ¿qué te gustó? Porque me dijiste que sí. Pero ¿qué te llamó la atención? Pues ya yo los había visto bailar, como que ya yo había visto bailar un montón de gente acá de la metro y me llamaba mucho la atención porque acá se mueve súper bien el baile, demasiado bien. Y, pues, el baile es lo que a mí me encantaba desde chiquita. Entonces yo dije, Hacho, yo quiero experimentarlo aquí en la metro. Si pude subir para Chile, olvídate, se sube, se hace sacrificio. Ok, tú eres de allá del oeste, ¿qué tú piensas de eso, mano? Como que en términos de oportunidades, si la persona no hace lo que tú hiciste, muy probablemente, quizás tiene el talento del mundo, pero si no llega hasta acá, a San Juan, Guaynao, o sea, no se expone. Entonces, ¿tú piensas que eso en algún momento puede cambiar, puede que no? Me gustaría que cambiara, me gustaría que cambiara porque el baile es baile en cualquier lugar y me gustaría que como que hubiese más baile por allá, por el... Sí, que quizás si hacen una audición, pues, hagan una allá en el área oeste. Ajá, como que una en el área oeste o qué sé yo, como que para que esa gente también que está allá tenga la oportunidad de como que conocer, porque yo me tiré acá, pero yo no conocía a nadie. Y que quizás tú tenías la manera también de llegar, muy probablemente hay gente que no tiene la manera de llegar, o no guía, o no tiene el dinero, no sé, lo que sea, pero me gustaría que eso cambiara. Ya lo está, cabrón, y te lo pregunto porque he tenido aquí, bueno, gente como Melanie, y Melanie también hizo lo mismo, y tuvo que venir hacia acá, ¿no? O sea, para poder darse oportunidades ella misma. Ajá, que yo entiendo que, hermano, si somos una, ahora mismo, si hablamos en cuestión de baile, yo creo que mucha gente alrededor del mundo mira lo que es Puerto Rico, y yo siento que hay mucho talento para, o sea, específicamente área sur, área oeste, hay demasiado de mucho talento, lo que pasa es que todo el tiempo es, ven tú acá, ven tú acá, y entonces, ¿en qué momento va a ser como que, pues, mira? Exacto, vamos a llevar nosotros la oportunidad, que yo creo que debe pasar, so, está cabrón, o sea, yo a veces digo como que, hermano, la persona que, la persona que se le da, y viene del área oeste, en verdad hay que admirarla, o sea, punto, te caiga bien o no te caiga bien, hay que admirarla porque pasa el doble del trabajo que nosotros. Es un sacrificio demasiado. ¿Cómo era un día tuyo, un ejemplo, qué sé yo, este, ese día que viniste a coger clases para acá, a qué hora tú te levantas, cómo tú te preparas, viniendo de lejos? Pues, dependiendo, como que si tenía universidad, pues, iba a la universidad, me iba a casa a bañarme, y de ahí como que me comía algo súper rápido, y me tiraba las dos horas y media para acá, y casi siempre las casacas son siete, ocho de la noche, cogía la clase, salía bien muerta, y bajaba. Y salía muerta, like, tipo, diez, diez y media. Muerta, diez, diez y media, y si salía y me callaba, pues, si salía y me empezaba a hablar, terminaba más tarde todavía. Si era como se acabó, me voy. Exacto, y a esa hora, pues, mira, fue a cabo rojo. So, coge esta clase con Tony, y dicen ahí, te empiezas a, o sea, te empiezas a dar a conocer acá, cómo nace la oportunidad de bailar con Bat, y esta pregunta se la he hecho a todo el que estaba aquí que ha bailado con él, se la he hecho, porque la perspectiva es diferente. So, en tu caso, ¿cómo fue? Pues, a mí me escribió Karina por Instagram, bien random. Hola, pues, obviamente ya yo había visto, ya había ido a clases de Karina también, este, so, ya yo sabía quién era Karina, también la seguía en las redes, y ella me escribió un día por Instagram, era día de padre, nunca se me va a olvidar, día de padre. Y ella me escribe, mira, este, ¿te puedo llamar? Y yo... Mano, esa es la cara que pone todo el mundo, Karina, ¿qué carajo tú tienes? O sea, todo el mundo dice, ¿te puedo llamar? Y la cara es esa, que ella, por favor, ponchame la 3. Espera, te voy a saber si me salgo. Actúala, actúala, vamos a ver. Yo dije, Karina. Todo el mundo hace lo mismo. Mira, yo dije, Karina, me acaba de llamar, yo empecé a sudar, yo me puse bien nerviosa, mi corazón empezó a mirar, yo, dale, llámame. Ya. Me llamó. Mano, ¿cuál es tu número? Me llamó. Y me dice, ¿tienes oportunidad de hacer esto y esto y esto? Y yo, sí. Me dice, pues te voy a enviar unos videos para que te lo aprendas, te grabes y me lo envíes hoy mismo, para que audiciones. Es una audición, este, cerrada, que estoy haciendo para... Y tampoco te dijo para quién era. Sí. Ese era el problema, que ella me dijo, esto es una audición, para irte de gira con Bad Bunny, te voy a enviar unos videos, o sea, voy a poner en un Instagram unos videos, te los aprendes, te grabas y me los envías. Hoy. O sea, de hoy para hoy. Hoy. O sea, yo estuve todo el día de padre encerrada en un cuarto aprendiéndome de un video como, yo creo que eran como dos coreos o tres. Me las aprendí ahí, después como que me bañé, me vestí, me puse lo poco que tenía, porque estaba acá en la metro, lo poco que tenía. Y hice el baile ahí en la brea, de casa. Sí, flow pandemia, flow pandemia, que todo el mundo grababa en los techos, en las calles. Horrible, mira, yo hice hasta fuete. Yo dije, yo lo voy a dar todo. Fuete en la brea. ¿Qué pasa por tu mente? O sea, cuando, ok, grábate, porque es toda una oportunidad para X joya artista. Cuando tú vas a grabarte, ¿qué pasa por tu mente? Ha hecho todo, todo. Era como, yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? Yo no sabía ni cómo grabarme. Yo no tenía nadie ni que me grabara, ni un stand, ni nada. Ni un stand, nada, nada. Yo decía, ¿qué hago? Y después una coreo que, obviamente, no es mi estilo bien fuerte. Exacto. Yo no conocía el estilo tanto de Karina. Eso era como que, ha hecho esto, es darlo todo, todo y más, y lo que pueda. Hasta el alma te lo doy. Sí, que pase lo que tenga que pasar. Exacto, que pase lo que tenga que pasar. Y me la prendí. Grabaste, se la envía. Grabé, se la envío, y yo, ay, Dios mío. Ahora fue que empezaron los nervios de verdad. Pero yo decía, era algo que yo había soñado toda mi vida. Toda mi vida yo había soñado bailar con artistas. Sí, bailé con, qué sé yo, Yolandita Monge, Wilkins, salía un video del Gatañón, pero así un artista urbano era lo más que yo quería. Sí, ese es como tu sueño. Sí, ese era mi sueño. Yo decía, diablo, pero siempre me lo negaban, siempre me cerrar las puertas porque era bajita. No, lo mismo que Melanie. Siempre me decían, ah, tú no vas a, bueno, y me dijeron, nunca vas a poder bailar con un artista. ¿En serio? Porque era así bajita. Primero me decían que era por la edad, que no tenía la edad. Y yo, pues, está bien, eso es entendible. Después me decían que era muy bajita. Y después me decían que no tenía como que cuerpo para eso. Cuando me dijeron eso, yo empecé el gym. Ahí fue que yo le cogí amor al gym. Y yo dije, yo le voy a meter a esto a ver quién va a tener cuerpo, a ver cuál va a ser la próxima excusa que me van a poner. Y como no habían excusas, pues, ya no me decían nada. Pero, pero no me daban la oportunidad. Pero siempre era esto de que es que eres muy bajita. Sí, siempre me miraba y me juzgaba por la, por la estatura. Y que tú, o sea, que te iba a preguntar, ¿qué te daba, qué te daba ganas de decir? Pero no, 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 no me digas eso. No me digas eso, no me digas eso. Pero es complicado, o sea, no te puedo decir, sé lo que sientes, porque obviamente, pero me imagino que tiene que ser un problema. Es frustrante, es frustrante. Como que yo, bueno, por eso yo decía, como que ya, pues, no voy a bailar porque no tengo oportunidad. O sea, esa fue la razón por la cual tú dijiste, hermano, en verdad. Sí, y no era ni tan siquiera como que bailar con un artista súper top. Como que yo me conformaba, obviamente, como todo, empezar, como sea. O sea, así sea, con Juanito del Barrio que empezó a cantar, vamos a meterle. Sí, la idea es entrar. Exacto. Este, eso sí, como que fue un poquito frustrante. Y ahí fue, como que se me fueron quitando las ganas. ¿Y ese tipo de rechazo no te pasa por la mente al momento de hacer estos videos de esta audición? Como que tú decís, hermano, le voy a callar la boca a todo el que me ha dicho que no. 100%, 100%. Bueno, cuando me dieron la noticia de que estaba en el tour, yo pensé en todas las personas así. Por favor, cuéntame, por favor, cuéntame de eso. O sea, como que a mí me encanta esa historia porque todo el mundo o llora, o se queda en shock. Hay gente que, Melanie está, no sé si vieron el podcast, lo pueden buscar. Estaba y dije bebiendo y ahí fue que se enteró. Yo estaba haciendo ejercicio. Yo estaba haciendo ejercicio. Yo me acuerdo que después de que yo envíe ese video, yo me iba para Culebra como por tres días. Y yo decía, y si a mí me llaman, yo estando en Culebra. Papi, ¿qué hay las señales? No, pues... Dona, allí no hay casina. Y yo, mira, yo todo el tiempo mirando el teléfono. Salía, me metía a la playa y estaba como tres segundos y salía, miraba el teléfono y yo, diablo, no hay nada, no hay nada. Y yo, no me van a llamar, yo pensaba lo peor. Entonces, un día estaba en la casa haciendo ejercicio y Karina me dice, Mira, se me olvidó hacerte una pregunta, ¿te puedo llamar FaceTime? ¿FaceTime? Y yo, no. Yo con una dona aquí, suda y yo así. En Culebra. No, ya estaba acá. Ya estaba acá, ya estaba acá. Ya estaba acá y yo así, yo. Karina. Y ella, mira, ¿tú tienes pasaporte? Y yo, sí. Y ya, y yo estaba. Bueno, ajá, ajá, ajá. ¿Ya lo sentía? ¿Lo presentía? ¿Qué es lo que te iba a decir? Cuando ella me preguntó que si yo tenía pasaporte, yo lo presentía. Como que yo lo presentía, aunque como que cuando a mí me llegó la oportunidad, yo soy bien espiritual. Y yo dije, esto es para mí. Como que esto está para mí. Yo lo escribía en un libro, en una libretita que yo tenía, yo lo escribí. Yo lo escribía en mis notas, como que yo decía, siempre lo tenía como que ahí. Yo lo manifestaba. Lo manifestaba. Y yo cuando hice la audición, yo dije, yo lo voy a hacer todo porque siento que puedo estar ahí. Siento que puedo estar ahí y lo voy a hacer. Y, pero como que eran los nervios estaban. Claro, es que es la incertidumbre también. Sí, horrible. O sea, uno como bailarín sabe lo que uno da, pero también uno se pone en la mente, estoy compitiendo con un montón de gente que también la tiene. Exacto. Y que no me conocía. Nadie me conocía. Ah, eso es una desventaja más grande. 100%. 100% nadie me conocía, nadie sabía cómo yo bailaba, como tal. Era como por lo que habían visto. De lo poco que habían visto. So, eso a mí como que también me ha asustado un montón. Pues yo decía, cómo, cómo, era el video. Sí, cómo me hago notar. Exacto. O sea, con toda esta gente que quizás toma clases en la metro, sube en video casi todos los días. Y yo, Karina, te llamó FaceTime y te pregunta que si tenías pasaporte. Me pregunta que si tenías pasaporte y ya a mí esto se me hizo así. Como que yo sentí que una manta se me cayó encima. Y yo, sí. Y ella, ah, pues felicidades, te vas de tour con nosotros. Y yo, ¿qué? ¿Qué? De una y manca. Ajá. Pero ella tranquilita, normal. Ah, pues felicidades, te vas con nosotros de tour. Y yo, Karina. Y yo empecé a llorar y yo, ha hecho Karina, ni me mire. Qué vergüenza, yo estoy llorando aquí de frente de tuyo. Un chorno cadrón, feita. Un chorno horrible. Como una dona aquí, como lo dijo ahorita. Me acordé de la dona. Es muy importante detalle. Horrible. Y yo empecé a llorar. Qué doble era. Y literalmente lo primero que hice fue, o sea, cuando colgué, llamé a mi mamá. Y mami llorando también. Como loca. Como loca, como loca. Llamé a mami, llamé a mi papá. Y después llamé a mis mejores amigos. Y les dije, les tengo una noticia. Y les dije, como que ustedes saben que yo siempre había soñado con esto. Ah, pues como que les doy la bienvenida. O sea, denle la bienvenida a la próxima bailarina de Bobbuny. Y ellos empezaron a llorar también. Y... Qué duro. Mi tío, no sé si te acuerdas, que había hecho una entrevista con Chente. Ajá. Y había hablado de sus bailarines. Claro, la de después del tour de Un Verano Sin Tif. Ajá, ajá. Que fue como un set de playa, todo ese... No, no. O la anterior. No, él habló en la de Un Verano Sin Tif, ¿qué habló de ustedes? No, pues fue en otra yo creo, yo ni me acuerdo. Fue en una entrevista de Chente que él le estaba hablando de la bailarina, bla, bla, bla. Y que habían bailarinas chiquitas y que como que él quería darle esa exposición también. Exacto, sí. Yo no me acuerdo las palabras exactas, pero me acuerdo. Sí, sí. Y mi tío me envía ese screenshot como que... Y me lo... Hace tiempo. Y yo, no, que si yo, como que yo lo estoy manifestando y yo sé que yo puedo hacerlo. Cuando me dan la noticia... Pues tu tío es el que trabaja en los medios, ¿no? Sí. Fernan. Exacto, Fernan. No sé si lo puedo ver, ¿verdad? Sí, sí. Fernan Vélez es tu tío. En Algorazis. En Algorazis, exacto. Este, pues... Yo les digo, vamos a comer. A mi tío y a mi tía, vamos a comer. Y le pongo el teléfono así y le digo, ¿tú te acuerdas de este que tú me dijiste? Como que este screenshot que tú me enviaste. Y yo, sí. Y ellos estaban como que, sí, ¿qué pasó? Y yo, pues, soy la nueva bailarina. ¿Qué? Empezaron a llorar también. Bueno, eso fue un lloriqueo de todos lados. O sea, la celebración de toda la familia. Pero era algo que yo tenía que mantener callado. Claro. Pues yo decía, no importa que ya ayer me hayan dicho que estoy adentro, uno nunca sabe si me pasa algo o algo. Como que después, cuando yo haga mi primer show con él, ahí es que entonces yo voy a... Y tú sabes que eso es algo, yo creo que no tanto del... Yo creo que cualquier arte, mano. O sea, de la persona que hace arte. Es como que... Yo a lo mejor sé que tengo unos planes futuros. Ya yo sé lo que va a pasar. Pero a veces hasta me va a estar quedarse callado. Y esperar que la gente lo vea y cuando salga la vuelta, pues que la gente se entere. Así mismo fue. Literalmente todo el mundo se enteró cuando hicieron el primer consulta aquí en Puerto Rico, que lo televisaron en un par de pueblitos. Que yo salí en cámara así como que en una y ahí fue. Todo el mundo escribiendo eso. O sea, ahí fue que el peo explotó ahí. Ahí. Yo no lo había dicho a nadie. Nadie sabía, nadie sabía. Solamente mi familia, mis mejores amigos. Nadie más sabía. Pero tú eres bien buena guardando como que... Fue difícil. Porque yo quería gritarlo al viento. Yo quería decirlo a todo el mundo. Como que... Porque era un logro. Era algo que yo siempre soñé. Y lo tuve y era como que yo quiero gritarlo. Como que... Pentejarlo. Sí, más como que celebrar. O sea, que la gente me escuche. Que sepa de lo feliz que estoy. Exacto. Yo te entiendo full, ¿sabes? Pero fue fuerte. Pero fue satisfactorio cuando yo salí y la gente me empezó a escribir. Gente que también me cerró puertas y me escribió. Yo sabía que tú podías hacerlo. ¿Tú sabías? ¿Y por qué me dijiste que no? ¿Y por qué me cerraste las puertas si tú sabías que yo podía hacerlo? Peño, qué chévere, ¿eh? ¿Y te molesta eso? ¿Cómo ves eso? ¿Como que te molesta? ¿O tú eres de estas personas que como que, pues mira, pichea? No, yo piche. Como que yo pichaba porque ya yo sabía que esos comentarios iban a llegar. ¿Me entiendes? Pero es chocante porque yo decía, diablo, como que... Tú fuiste una de las razones por la cual yo probablemente hace un tiempo me quería quitar del baile. Y hoy día estoy logrando mi sueño y tú me estás escribiendo bien hipócrita. Como que era una satisfacción. Yo, gracias por escribirme. Eso era lo que quería, que te dieras cuenta que yo lo pude hacer. Que no te necesite. Que no te necesite. ¿Y todavía eso el de hoy te pasa eso? ¿Gente que no creyó en ti te escribe? Sí, random. ¿Qué tú quieres que yo te diga? A mí no me mire, mírala a ella, a mí no. O sea, yo no te puedo decir nada. Eso pasa muchísimo. Muchísimo. O sea, pero qué rico es. Sí. Vamos a hablar claro. Qué rico es tú lograr algo y tú saber como que, mano, tú no me la diste y mírame aquí. No me la diste. Cuéntame del tour. Lo que me... O sea, ese primer show. Háblame de ese primer show. Brutal, brutal. O sea, era como una mezcla de sentimientos. Porque primero estaba con un grupo de bailarines que yo no conocía a nadie. Yo conocía a Melanie solamente. Y pues sí sabía quién era Senai. O sea, sabía quién... Sí, por las redes tú sabes quién era. Exacto, por las redes pues yo sabía quién eran ellos. Pero así conocerlo, conocerlo fue, solamente conocía a Melanie. En las prácticas era como que... ¿A qué le hablo? Entonces como que empecé a buscar conversación con todos. Y ese primer show que fue como que salimos, que él dice como que, ah, denle un falta plazo a mi grupo de bailarines. Y ahí prendieron como que un poquito la luz y salimos todos. Y cuando yo vi ese público así gritando y yo... Yo empecé a llorar. ¿De dónde estoy? Yo decía... Pero yo no me lo creía. Yo no me lo creía. O sea, yo, incluso en ese show, yo no me lo creía. Yo decía, yo estoy bailando con vosotros. Ajá, como que estos aplausos son por nosotros. Por nosotros, o sea, este público está por él, pero también está por nosotros. O sea, yo estoy aquí, yo no me lo creía. Digo, time out, que eso, al pasar de la gira, eso fue cambiando un poco. Ya había gente que era como que, no, yo vengo a ver a los bailarines. A mí me hicieron un cartel que decía mi nombre. Angélica, enséñame a bailar, me acuerdo. Angélica, enséñame a bailar el corazón. Y la persona lo tenía así. Y yo no la había visto. Yo empecé a bailar y Tony me dice, cuando volvimos a, cuando estábamos atrás, me dice, ¿viste el cartel? Y yo, ¿qué cartel? Hay un cartel que tiene tu nombre. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? Cuando yo salí y que yo escuché. Porque, obviamente, tenemos los ines y no se escuchaba mucho. Pero cuando yo escuchaba que me estaba gritando mi nombre, mi nombre. Y yo, ah, y el cartel. Y yo, guau, guau. Era. Eso tiene que sentirse, cabrón. Hacho. Bueno, yo me llevé el cartel, yo creo, y todo. Yo vi un video, no sé si fue, yo creo que fue en TikTok, de alguien que te regaló unas gafas también. Unas gafas. A mí me regalaron gafas, me regalaron como un topsito. Como si fuese un traje de baño, pero era tejido. Con el corazón de Bad Bunny. Este, me regalaron gafas, me regalaron eso. Me regalaron peluches. El peluche del corazón. Un montón de cosas que tiraban. Y yo, me regalaron una pulsera. Que esa decía, yo hago lo que me da la gana. Y yo las tengo todas y te acuerdas. ¿Tú recuerdas cuántos followers tú tenías antes de empezar la gira? Hacho, no. Yo no me acuerdo. Porque yo creo que, yo creo que de todas las cosas, sabes, no me malinterprete, las memorias es lo más cabrón de todo, sabes, todo lo que tú vives. Pero hasta cierto punto también, como que el hecho de que las redes sociales tú ya se vuelvan a lo loco. Demasiado. O sea, yo creo que eso también es como que anda pa' el cara, lo que ahora no está pasando aquí. Y ver que la gente como que genuinamente le gustaba lo que yo hacía, le gustaba lo que yo ponía. Mucha gente me escribió, como que muchas nenas, que yo les daba inspiración. Y eso para mí, como que yo creo que eso era lo más satisfactorio. Como que yo decir, diablo, como que ahora yo puedo ayudar a todas estas nenas que probablemente estuvieron como yo en un punto a que no se quiten. Porque lo pueden hacer. Y te pasa que, qué sé yo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico te paran. A veces la gente te conoce o no es algo que... Ahí es bien poquito. Y todo, como que aquí es... ¿Tú bailaste con mi papá? Y yo sí. Pero yo me imagino que en otros países es otra cosa. Entonces, esa era la cosa. Como que yo no estaba acostumbrada a que la gente fuera donde me iba a pedirme fotos. Y era como que yo estaba así en el mall caminando normal con los muchachos y de repente, ¡ah, una foto! Y así, ¡ah, y aah! Y empezaba a hablar con nosotros y yo, ¿tú sabes quién yo soy? ¿Tú me conoces? ¿De verdad? ¿Tú quieres una foto conmigo? Se siente bien raro, ¿verdad? Era... Es que es extraño, porque acuérdate que... En tu mente... A lo mejor tú no lo asimilas de esta manera, pero ustedes son figuras públicas, punto. O sea, ya no hay break y ustedes me digan, ¡no, yo soy bailarina! ¡No! O sea, a lo mejor aquí en Puerto Rico no, porque la cultura aquí en Puerto Rico es un poquito más... Sí. Un poquito distinta, por no decir la palabra que quiero usar. Pero que ustedes saben cuáles son, cuáles. Es un poquito distinta. Aquí son medio huelebichos. Es la verdad. Tú vas a otros países y a ti la gente te han... No les importa. La gente, si tú eres buena en algo y te han mirado por algo, te van a parar y te lo van a decir. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Pero al final del día vuelvo. El ser humano te diga, es como que, hermano... Sí, yo soy angélica. O sea, en tu mente es como que no. No, y lo sigo siendo, como que... Lo sigo siendo y yo... En verdad, todavía, como que cuando la gente me reconoce, es como que... ¡Wow! Y... Digo, antes de esta pregunta, mejor y peor show. O sea, el mejor show ever de toda la gira para ti. Yo sé que son un montón, pero pues, mala mía, tienes que escoger uno. No te puedo dar dos, ni tres, uno. Siempre hay uno que uno dice... Díjalo, mano, es que aquí pasó esto. Es que el problema es que yo nunca sé contestar esa pregunta. Porque en todo era una historia diferente. Diferente. Como que en todo era un público diferente, en todo era un país diferente, en todo... Qué sé yo, hoy me pasó este papelón, me caí, me resbalé, me caí de la... ¿Te llegó a pasar eso? De la... 100%. Yo creo que eso fue en... No creo que lo sé si fue en Colombia o en... O en Perú, que estaba lloviendo y la tarima resbalaba demasiado, demasiado, demasiado. Y yo estoy así, yo bajaba de la islita para la tarimita chiquitita. Este, y yo estoy así caminando, y cuando voy a dar el paso, mira, por ahí mismo me fui, sentadita, con una chorrerita. Con el señor. Pero después de mí, se fue Melanie detrás. Sentadita igual, se cayó. Pero como estábamos como que en la esquina, pues, nadie... Como que mucha gente no se dio cuenta. Yo di una vuelta, yo lo disfracé. Si tú no mareaste, pum, me paré, pum, soy perra, doy culito. Sí, y ya, y ya. Y que eres chiquita, o sea, ¿me entiendes? Como que, pum, a lo mejor estaba haciendo un frío en el piso, ¿me entiendes? Sí, yo hice un frío, yo hice un frío en el piso, yo dije, olvídate. Yo miré para... Porque en ese lado estaba Olma con... Siempre estaba Henry, la gente. Ajá. Y yo me caí, y yo miré, y yo... Y ellos riéndose, y yo riéndome, pues, yo decía, diablo, ¿usted me vieron caerme? ¿Qué bochorno? Cuando miro para allá, y la gente ahí tan pega, y yo, diablo, qué bochorno. Yo voy a hacer algo aquí en el piso para que nadie se dé cuenta. Claro, vamos a marearlo. Y la gente piense que es parte del show. Y ninguno, o sea, en serio, no hay uno que tú digas, un show que tú digas, diablo, es que este estuvo... Pues mira, en verdad todos me encantaron, como que todos demasiado. Pero, el de New York, que fue el que transmitieron para lo de... Para los premios. Para los premios. Ese, él me cargaba como su novia al principio. Y era como que yo era la primera que entraba con él. Y cuando yo escuché todo ese... Toda la gente... Entonces yo sabía que me estaban grabando para una televisión, para esos premios que son tan importantes. Era como que... Ese, diablo. Esto está brutal. Fue una experiencia brutal. Qué duro. Y vean, acá te pregunto. Esta aquí viene la pregunta, ¿verdad? Todo no puede ser feliz. No te rías, charlatan, es la verdad. No puede ser feliz. Séme honesta. Luego de que te cogen, obviamente, y hace toda esta gira. ¿Has sentido hate por parte de la industria? Séme honesta. O sea, yo quiero aquí la contestación. Y sabes, no te lo pregunto a mal. Mira, la realidad es que también había mucha gente que no me conocía. Pero después de eso, cuando yo iba a las clases, como que yo iba a una clase que daba, yo tenía una presión. Porque la gente era como... Era como... Lo sé. Con los ojos te juzgaban. Y era como que... Tenías demasiada presión. No, you have to perform. O sea, si estás ahí y tú eres la bailarina de este, tú tienes que darle. Que no debe ser así. Porque al final del día tú vas a una clase a entrenar, tú no vas a una clase a show up. No, y que yo voy a una clase hoy y probablemente no me va a salir súper brutal. Porque todos los días yo voy a aprender algo nuevo. Correcto. Como que todos los días voy a aprender de alguien diferente, de cada maestro diferente. So, probablemente como que me voy a ver fea en alguna clase. No, porque no voy a ser perfecta todo el tiempo, ¿me entiendes? Y eso tú le das mucho... O sea, ¿cuánto de importancia tú le das a eso? Pues mira, al principio... ¿O cuánto te trabaja? Al principio se me... Me trabajaba un montón porque yo decía, diablo, como que... Toda esta gente mirándome y criticándome. Yo miraba cuando hablaba así, cuchichándome. Me miraba porque no me simulaban tampoco. Y yo decía, diablo, qué presión. Como que, ¿qué hago? Yo digo, no voy ni a ir a clase ahora. Pero llegó un tiempo que yo dije, ¿sabes qué? Como que... Se me dio la oportunidad y no se me dio porque me la quisieron regalar. O sea, yo la trabajé y yo di lo mejor de mí y por eso me cogieron. So, cuando yo voy a las clases ahora, es como que, mira, yo vine aquí a entrenar. Yo soy igual que todo el mundo, igual que tú. Aunque no hayas bailado como artista, yo soy igual que tú. Y yo vine aquí a aprender también. So, empiezo ahora a disfrutarme más las clases. Como que ya no me importa como que si hay alguien hablando de mí o diciéndome, diciendo cosas como que negativas. Es como que ya... Pero hubo un periodo de tiempo entonces que sí te trabajaba heavy. Sí, 100%. 100%. ¡Wow! Yo tenía una presión horrible y pues, vuelvo y te digo, no conocía a nadie. Solamente a los del grupo. Sí, es como estar en un cuarto solo ahí con un montón de gente. Era como que estar en un cuarto y tener a un chorro de gente así alrededor tuyo que tú no conoces, pero te están así. Mirando. Y era, diablo. Y tú no sabes que ellos están posiblemente pensando o esperando de ti. Hay gente que quizás dice como que, diablo, está la de Bach. Hay otros que quizás pueden estar esperando que tú falles. Como para, ¿me entiendes? Porque es así. Hay de todo, hay de todo aquí. Es así. O sea, yo lo hablo por eso. ¿Qué te gustaría que cambie de la industria? Del baile. Bueno, primero que no hayan estereotipos, 100%. Que se está trabajando ahora, pero que no hayan tantos estereotipos, ¿verdad? Como que se fíjense en el talento y en que la persona lo pueda hacer. No juzguen tanto a las personas por su físico, por, qué sé yo, por su estatuto. Sí, por si está gordita, bajita. Sí, no. Si trabaja, trabaja. ¿Entiendes? Como que eso es lo primero que me... Y lo otro, me gustaría que haya más como apoyo. Como, yo sé que todo el mundo tiene mucha hambre por crecer y por llegar como que ahí, pero, bueno, apoyo. Como que no hacemos nada criticando, no hacemos nada tirándote la mala, hablando peste a todas espaldas, como que no. Apoyo. Probablemente a ti no te va a gustar como yo bailé, pero a aquel sí le va a gustar como yo bailé, o a aquel, o a aquel, maybe así, maybe no. O sea, eso es relativo. Pero se vino a trabajar y a aprender, ¿entiendes? Como que haya más apoyo y no envidia ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que viene del área oeste así como tú y quiere llegar a donde tú estás? Yo le diría que se enfoque, que siga en sus metas y que no importa lo que diga nadie. Que si eso es lo que la persona quiere, como que luche y se concentre en que lo pueda hacer, ¿entiendes? Que se centre en que lo pueda hacer y... Y sí van a haber personas que te van a cerrar puertas 100%. O sea, yo nunca me voy a olvidar porque antes de yo recibir la oportunidad de la audición, yo fui a una audición de unos premios y no me cogieron. Y yo salí de esa audición que yo dije... Se acabó. Se acabó. Como que yo lloré, yo le decía, mami, diablo, mami, yo no voy a bailar más, como que yo soy la peor. O sea, yo no, ¿será que no bailo bien? Yo, miles de preguntas, miles de cosas me venían a la mente. Y mi mamá me dijo, Dios te cierra una puerta para abrirte otra. Y probablemente mucho mejor. Así que sigue hacia adelante. Un montón de cosas me dijo. Y yo, estaba en bajita porque no me cogieron, pero... No, y en el momento quizás te puede sonar el cliché también, como que, ay, sí, esto es lo que siempre dicen, como que para que uno se calme y esté tranquilo. Pero ahorita me dijiste que tú eres bien espiritual. Hasta cierto punto, eso te tiene que haber trabajado para bien también. ¿Me entiendes? Tu salud mental y espiritual, tú la cuidas bastante. Es algo que cuidas mucho. Y es complicado hacerlo en esta industria. Con todo lo que pasa en esta industria. Me encanta la contestación. Es que es la verdad. O sea, te lo pregunto porque... Mano, yo no me atrevo a decir el 100, pero porle un 95, 97% de las personas que trabajamos en esto, en algún momento tenemos un breakdown. Siempre. Siempre. O sea, siempre. Y aquí yo creo que el que me sigue de toda la vida, ¿verdad? En el canal yo lo he hablado mil veces. Hay veces que uno dice, mano, ya. Como que estoy harto de tanta cosa. Y yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero siempre pasa algo en el momento que tú dices, ya no quiero seguir. Siempre pasa algo que es como que, mano, tengo que darle. O sea, no hay forma de que yo me quite. Eso es por eso que te lo pregunto. Porque hay gente que quizás esa área no la trabajan mucho y por eso es que se le hace un poco más complicado mantenerse en una industria como esta. Porque esta industria es fuerte. La gente piensa que esto es... También yo tenía, o sea, siempre tuve a mi mamá a mi lado, que siempre me daba el apoyo. Como que siempre me decía, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú bailas súper bien, yo sé que tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer. Era como que yo siempre la tenía ahí dándome los mejores consejos. Como que nunca me dejaba caer nunca y nunca me dejó caer. Ni en ballet, cuando las pasé feas también en ballet porque por igual, era bajita y para ser bailarina clásica tenías que ser alta. Entonces, para las competencias, yo bailé, yo llegué a ganar una competencia en ballet, en solista, en Santo Domingo. Y antes de la competencia, literalmente yo estaba entre medio de la cortina y mi directora me miró y me dijo, ¿viste a esa nena? La anterior. Y yo, sí, bailó brutal. Y ella me dice, mira a ver si puedes ganar por lo menos el segundo lugar porque sabes que el primero es de ella. O sea, yo voy a competir en un segundo y tú me acabas de decir esto. Yo dije, yo voy a entrar ahí y yo te voy a demostrar que el primer lugar va a ser mío. Y ganaste. Y gané esa competencia. Pero era como siempre me juzgaban por la estatura y era como, no, no, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y hay gente más alta que tú y no están en donde tú estás. No sé, lo dije yo, no lo dijo ella, lo dije yo. ¿Entiendes? Por si acaso, siempre hay dos o tres. No, papá, lo dije yo. Mano, sí, sí, porque aquí tú sabes, aquí la gente, yo los quiero y los adoro a ustedes. Besitos para todos los que me ven, pero hay gente que tú sabes que se las trae. Mano, qué alegría tenerte aquí, de verdad. De corazón, de corazón. Yo no te conocía, yo creo que ni un, mano, nada. Y me ha sorprendido la historia tuya, de verdad que sí. No sabía primero que eras de allá, de Cabo Rojo, ¿sabes? Ya con eso adelante es como que mi respeto. O sea, no mucha gente, tú lo dijiste ahorita, tú eres bien determinada, tú eres una persona que si quieres algo vas para allá y no mucha gente tiene ese cuero. Tú sabes algo que como que es bien gracioso, que yo siempre los veía a ustedes. Como que siempre de camino de casa para acá, yo ponía YouTube y yo iba a mirar, el caminito viendo las entrevistas. Y yo terminaba las entrevistas y yo decía, yo en algún día, yo voy a estar ahí. Y yo me hacía como que yo en el camino y yo decía como que, si él me hace esta pregunta que yo voy a contestar. Yo voy a contestar esto. Y me identificaba con todas las historias que han venido aquí. Sí, como que con muchas. Y yo hacía eso, como que yo decía, yo voy a estar ahí algún día. Y cuando tú me escribiste para venir, yo dije, guau. Para que sepas. Las cosas pasan al tiempo perfecto, al tiempo que tienen que pasar. Exacto. Y bueno, estás aquí, puñete, un aplauso, puñete, claro que sí. Para que sepa, gente, ¿sabes? Y fuera de broma, los sueños se cumplen. O sea, 100%. Pero hay que trabajarlo. Sí, lo que ayer fue un sueño, hoy puede ser una realidad. Correcto. Así que te admiro un montón, de verdad, de corazón. Te admiro mucho. No fue fácil. El camino hasta aquí no ha sido fácil y te falta mucho por hacer. 100%. Esto yo creo que es como ni una cuarta parte de todo lo que viene para ti. So, te deseo mucho éxito. El que no te sigue, ¿verdad? Porque este que no te sigue todavía. Esa es la cámara tuve ahí, por lo que es a tus redes sociales. Para que no te sigas. Claro que sí. ¿Verdad, Jai, Paps? Eso es Instagram, ¿verdad? Este es mi Instagram. En verdad, yo siempre uso Instagram, como que... Y la vuelta es TikTok. O TikTok. ¿Te gusta? Sí, pero siempre tengo un problema que soy súper inconsistente poniendo cosas. Claro, pero es que qué difícil es, Dios mío. Se me hace tan difícil, como que ya miro a... Horrible. Pero, mano, hay que subir contenido todos los días. Todos los días. Yo no... No, yo no tengo tiempo para... Bueno, ahora estoy medio prendidito. ¿Entiendes? Como que puse el TikTok a funcionar. So, sígueme ahí. Estamos en NPT de TV y nos siguen en TikTok a ver qué hay allá. Mano, gracias. De verdad. Gracias a ustedes. Por las otras verdades de ella, por favor. Y discúlpame, señor director. Angie Pérez PR. Y el que te quiera seguir en TikTok, ¿cómo es? Yo creo que es Angelique. Angelique P. María, yo creo que lo voy a buscar porque a mí se me gusta. Claro, no importa. Claro que sí. Mientras ella lo busca, suscríbete a NPT de TV. Danos palos ahí en Instagram. Por favor, si te gustó el contenido, dale like, dale share, dale subscribe. Y, por favor, métela la campana. Míralo ahí cómo es. Angelique P. María. Angelique P. María. So, si la quieres seguir en TikTok, ahí tienes el TikTok de ella. Si me quieres seguir a mí en TikTok y en Instagram, acaba de salir ahí en la esquina. Acaba hasta tarde. Y ese que está ahí es el mío, charlatán, ya de Carrasco, en Instagram, Facebook. Si todavía lo usa. Y TikTok no tengo. Pero tengo el de NPT de TV, que es más importante que el mío. So, sígueme allá. Obviamente, suscríbete aquí al canal. Compártelo. No te cuesta nada compartir esto. Eso tú le das a compartir y lo tiras en el WhatsApp a los 15,000 grupos que tenga. Y ya está, para que lo vean. So, gente, gracias. De verdad, de corazón, gracias. Esto que hacemos es para ustedes, para que se lo gocen, para que compartan con nosotros. Comenta acá abajo, ¿verdad? ¿Cuál fue tu parte favorita? Porque a diferencia de otra gente, yo lo leo, yo lo contesto, yo le doy like, ¿me entiendes? Yo. No más nadie. Yo. Así que, dale ahí, deja ahí tu comentario, dale share, subscribe. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Que no sea la última, que se repita. Maybe a lo mejor te invite después para hacer una de esas cosas maldades. Sí. Estaba asustada, estaba asustada. Mira, cuidado. Mostero. Tú te imaginas, no, no, no. Pero siempre que yo voy a hacer algo así, yo te voy a avisar. Tranquila, so. Nada, te voy a tener después, ¿verdad? Otro, otro, en otro momentito aquí. Me gustaría tenerte, ¿verdad? En otra vuelta, un poquito más diferente, so. Gente, y ustedes saben, yo los veo en otro episodio más de No Puedo Tengo en Sayo. Pero chequemos, gente, claro que sí. ¡Vamos arriba! ¡No te quite, puñe! ¡No te quite!